Que Estados Unidos como potencia imperialista a través de los años siempre ha tenido interés por el tipo de relaciones que hay entre República Dominicana, la mayoría de los países con los Estados Unidos que es una relación de amo y esclavo, donde ellos juegan el papel de amo y ellos establecen que es lo lamentable que ellos tengan que trazarnos pautas pero ellos hacen una seria advertencia de lo que pudiera ocurrir como lo han hecho en otros países donde gobiernos que ellos no les interesa que estén y quieren quedarse por la mala o por la buena, ellos entonces toman medidas drásticas imponen sanciones en muchas ocasiones y el reto ya ustedes lo saben de modo que vamos a esperar que no suceda nada Buenas Omar, por favor Omar Sí Buenas tardes Oye, todos los seguidores de Trump todos los países que siguen a Trump, la línea de Trump que están todos listos de los Estados Unidos, por los amigos, Italia, España, Ecuador, Colombia, Brasil toda esa gente que siguen la línea de Trump, están todos así, los países están pendidos desde el coronavirus ¿Por qué? Porque se les cuidaron se les cuidaron por completo No, pero no solamente los que siguen la línea de Trump, porque es una enfermedad que es una realidad le ha dado duro a todos los países o mejor dicho, a la mayoría de los países porque en China, que fue que nació el virus dio durísimo, lo único es que ellos tomaron medidas con tiempo pero el virus ha dado, no es que por los países que sean de Trump el virus ha dado en países que son antitrón y en que son protrón y cosas eso, una cosa no tiene que ver con la otra es porque eso no es un problema político es un problema sanitario es un problema que si la enfermedad te dio a ti te dio no importa que tú seas antitrón o que seas protrón eso, eso no uno no puede, todo lo que uno escucha darlo como un hecho y como verdad porque no es así lo cierto es que tenemos una pandemia que tiene al mundo al borde de la locura y que no se ha podido controlar y conseguir la vacuna que detenga esta terrible enfermedad y que nosotros debemos irnos acostumbrando a que durante un tiempo largo vamos a convivir con este virus tomando, tomando toda la medida precautoria andar con mascarilla siempre lavarnos de manera continua la mano eso hay que hacerlo y mantener el distanciamiento tenemos que mantener la distancia porque en verdad eso es una de las formas buena tarde buena de Arroyo Barril mi esposo y yo somos seguidores tuyo de parte de Castalia ah, de Arroyo Barril de semana Arroyo Barril ah, pero caramba que buena noticia que información en Arroyo Barril caramba que bien a la orden de ustedes y un saludo a su esposo ok, ok un abrazo un abrazo ah, pero mira Arroyo Barril llegando a Samaná que es uno de los sitios que hay una especie de puerto en Arroyo Barril es un puerto y que bien que bien le agradecemos en Samaná en la provincia de Samaná incluyendo Sánchez La Terrena y el propio Samaná tenemos una gran legión de seguidores que a veces se desatan a llamar no nos llaman de manera consecutiva y por momentos pero están siempre activos incluso me ponen mensajes me ponen muchos mensajes hay una joven que tiene mucho que no me pone mensajes pero cada rato me dice y me bendice que está en sintonía y muchísima gente tanto de Samaná como de La Terrena como de Sánchez y ahora entonces descubrimos dos sitios que yo entiendo que son sumamente importantes para este programa que es Nagua y Arroyo Barril así que le dedicamos a ustedes y le damos la bienvenida como televidente buena tarde como televidente buena tarde buena tarde si un placer es de Sánchez que le hablo a de Sánchez míralo ahí lo que yo estaba diciendo es un toque de izquierda es un toque de izquierda aquí nosotros si ya se juegan no somos nadie gracias que amamos esperando todos los tiempos programas Dios te bendiga que se guarden gracias muchas gracias caramba mira de Sánchez no acababa de decirlo bien y míralo ahí muchas gracias le agradezco a todos y a todas que tomen su tiempo para ver este programa y recordarle lo que siempre he dicho no le voy a quedar mal no se van a arrepentir de usar este tiempecito viendo este programa nosotros tratamos ser lo más objetivo posible ser lo más sincero posible me decía un político el tiempo atrás y me gustó porque es un político de gobierno una figura importante de gobierno me decía que yo no sé pero él dijo eso que el único programa que le gustaba ver era esto y él reconocía que yo soy crítico de gobierno pero me decía que soy un crítico pero no me voy a lo personal y dice que le gustaba mucho eso y en realidad yo agradezco grandemente esos conceptos porque siempre he dicho y voy a mantener esa posición de que este programa no va a tener ni tiene ni tendrá compromiso con nadie que nosotros cuando tengamos que decir las cosas como son las vamos a decir no importa de quien sea y cuando tengamos que reconocer lo positivo de cualquiera porque no hay nada que sea malo por completo ni nada que sea bueno por completo pero no vamos aquí aquí no se va a fomentar el odio con nadie somos respetuosos de la posición que cada quien tenga porque hay que respetar señores si hay cinco o seis partidos y uno quiere ser de un partido eso hay que respetarlo y el otro quiere ser de otro partido eso hay que respetarlo Buenas tardes Buenas Te llamo Amparo Betáncez Ah Pablo ¿Cómo estás? Adelante Amparo Betáncez Muy bien Ese es un gran seguidor también Amparito Sí Adelante Amparo ¿Tú sabes lo que tienes que hacer es ayudar a este para estar en los miedos ayudar con el principio porque uno pasa por la respuesta puede ser niño pobre y nada más ayuda a Nicolás Bueno eso ya es de los políticos los políticos y el gobierno tiene que ir en auxilio de ese barrio y de esos sectores carenciados señores es que es que mira por ejemplo los gobiernos aquí de todos los partidos lo que han fomentado es el clientelismo pero no ha habido aquí política pública dirigida a erradicar la pobreza por ejemplo mira yo vi en la propuesta de los candidatos que se ha estado eh hablando mucho y prometiendo de que la tarjeta de solidaridad yo la voy a dejar no que si yo llego la voy a duplicar que las ayudas tales eso le va a hacer un daño a este país óiganlo bien terrible ¿sabes? porque eso fomenta el parasitismo y los presupuestos del país se van a ir en dádiva si aquí se aplica la política de fomentar el clientelismo y la dádiva aquí tenemos un país de por diosero de méndigo de gente que el estado le va a cobrar impuesto a la clase media a la clase alta para darle dádiva a la gente no un verdadero gobierno que quiera fomentar el progreso del país tiene que aplicar política pública de empleo de riqueza de producir riqueza para que esa riqueza fomentar la producción produzca empleo que si el men dice mira yo me gano 30 mil pesos o 40 mil pesos con esto yo vivo y no esperar y que un gobierno le dé una dádiva porque así no va a llegar a ningún lado señores lamentable y eso es peligroso porque he visto que todos los candidatos buena tarde buena buena bien gracias un placer y usted bueno bien bueno bien mire yo no iba a llamar pero lo estoy llamando por dos razones primero porque yo oí que mucha gente de mi provincia lo están llamando si si usted es representante de la terrena de este programa entonces lo estoy llamando por eso para que no me tocan adelante y lo segundo lo estoy llamando es porque estoy en el clavo yo no quiero nada de gobierno yo no quiero gocega ni yo no funda exacto yo lo que quiero es que la comida es más barata que la agua es más barata es la cosa que yo tenga acceso a agua que yo tenga acceso a medicamentos correcto a educación correcto yo no quiero que ningún gobierno yo soy más joven y puedo trabajar mire usted usted ha dado en el clavo gracias a usted usted ha dado en el clavo y ve en la línea que yo quería que yo quiero que me den ahora un par de minutos para yo ahora que él ha reforzado esa posición que es lo que debe de querer y debe de estar interesado un ciudadano y es lo que un político verdaderamente progresista y que quiera ver su país hacia adelante quiere para un pueblo no es que un gobierno dice que si recauda 200 mil millones de pesos coge y le dé a fulanito 2 mil pesos 3 mil pesos que una vainita no con eso no se acaba la pobreza usted lo que va a crear es un parásito un ejército de parásito no usted a ese ciudadano lo que tiene que darle la oportunidad es que tenga un empleo productivo que se creen incentivos a la inversión que produzca riqueza que generen empleo que ese empleo genere seguridad social que usted tenga un buen seguro para cuando usted se enferme que usted va con esa carne y lo van a atender lo van a atender como se debe en una buena clínica le van a dar un porcentaje de medicina en el año pero que si usted un día después de tanto tiempo trabajando y ya la fuerza suya no le dan usted entonces tenga una pensión que diga bueno mira me voy a pensionar ya yo eché mi vida trabajando eso es el gobierno que me habla a mí de dar lo que me está diciendo es que va a ser un fracaso para que estemos claros en eso como tú estás mi amor bien gracias y tú el programa que oye con patria y que por qué persona parece que está mala la señal es pues ahora sí 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 claro fuente de empleo así 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 mismo así mismo tú dítenme clavo o nosotros no vamos a crear un pueblo de inútiles de inútiles que están esperando y que los gobiernos le den así no se va a ningún lado usted lo que tiene es que crear fuente de empleo fuente de empleo y que esa fuente de empleo produzca bienestar que usted pueda y educación eso es lo más importante fuente de empleo que produzcan bienestar que usted diga yo me gano tantos miles en el mes y yo como bien mis hijos comen bien pero una dadiva dice una fundita dice que yo pero ven acá y quién ha dicho que así se combate pobreza y quién ha dicho que así se reduce pobreza no así no se reduce pobreza y además como dijo mi querido de la terrena que le bajen la luz que le bajen el gas de cocinar que le bajen los impuestos porque aquí y esto esto es lo bueno que viene ahora después de esta llamada buena tarde que le bajen